Hoy me encuentro acá en Maquena porque tenemos una reunión con todos los directores del sur de la provincia de Córdoba que fueron convocados para esta cuarta jornada del programa nacional Nuestra Escuela. Es un programa que viene desarrollándose desde el año 2014. Así que bueno, hace varios años ya que estamos trabajando sobre diferentes temáticas que hoy nos acogen en las escuelas de todos los niveles. En esta oportunidad yo soy tutora del nivel secundario. Es decir, todos los directores que vienen serían los directores de secundarios de Vicuña Maquena y de la zona. Exactamente, sí. Obviamente que no están aquí todas las escuelas, pero sí en su mayoría las escuelas técnicas de esta zona. Es decir, de escuelas públicas estamos hablando. Sí, sí, estamos hablando de escuelas públicas, pero es un programa que abarca también a escuelas privadas. En esta oportunidad yo estoy trabajando con todas las escuelas públicas. Liliana, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, que ya vienen trabajando, como usted decía, del año 2014. Sí, en realidad este programa tiene como objetivo mejorar nuestras prácticas de enseñanza fundamentalmente y fue abordado desde diferentes lugares, desde diferentes espacios, desde las prácticas hasta, bueno, trabajar con el alumno, con las planificaciones, con el oficio de estudiante, con el tema de evaluación. Y este año fundamentalmente estamos trabajando con la incorporación de las nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza. ¿Y qué es lo que se busca dentro del contexto escolar con estos programas? Y con esto se busca mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos y fundamentalmente motivarlos para que, bueno, puedan realmente integrarse y hacer un recorrido exitoso dentro de lo que significa el colegio secundario. ¿Están llegando otras autoridades? Están llegando, sí, las inspectoras, las supervisoras, tanto Elena como Mayor y Maso, y Karina Muñoz, que son las tres supervisoras con las cuales estoy trabajando. Liliana, aprovecho para preguntarle, en este contexto, cuando hoy se habla muchísimo de desmedro, ¿Cómo ven ustedes el hecho del recorrido y la construcción que están haciendo con estos programas de la escuela pública? Yo creo que las problemáticas que tienen las escuelas públicas también las tienen las escuelas privadas. De hecho, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, con el cual trabajo desde hace muchísimos años, creo que está poniendo todo el empeño y todo el esfuerzo para tratar de mejorar nuestras prácticas. De hecho, estos programas a eso se enfocan específicamente. Así que considero que, más allá de todas las problemáticas que tiene la escuela hoy, yo sigo apostando a la educación y a la educación pública, porque considero que ninguna comunidad puede progresar si no tenemos como base una buena educación. Creo que las escuelas hoy, además, están atravesadas por otras problemáticas que no son específicamente las problemáticas educativas. ¿Qué cree que falta? ¿Insumos, capacitación a docentes, trabajar más en conjunto los ministerios de Educación con los directores técnicos? Creo que todo eso se está haciendo, creo que todo eso en ese aspecto se está trabajando. Lo que ocurre es que en educación, fundamentalmente, los cambios no van de la mano de los cambios sociales. Siempre son mucho más lentos y, obviamente, la educación está conformada por individuos y no todos los individuos pensamos y trabajamos de la misma manera, como lo ocurre en otros espacios, ¿no? Con tanto en salud, como en seguridad, como en todos los espacios públicos, ¿no? Entonces, yo vuelvo a repetir, insisto que estamos trabajando, que creo que faltan muchas cosas, si no, no nos estaríamos preguntando qué hacer con estas problemáticas, porque creo que todo avance conlleva a próximas preguntas, a nuevos interrogantes y a nuevos desafíos. Por lo tanto, creo que en ese camino estamos trabajando. Obviamente que no es fácil, obviamente que no es fácil contener a los adolescentes que pueblan nuestras escuelas en estos momentos, pero bueno, sigo apostando por la educación y, fundamentalmente, por la educación pública. ¿En qué consiste la jornada de hoy? ¿Cuántas horas va a llevar? ¿Módulos? ¿Cómo va a ser? La jornada de hoy consiste en seis horas reloj y la temática que se va a abordar fundamentalmente, como lo dije al inicio de esta conversación, gira en torno a las prácticas, incluyendo las nuevas tecnologías. Muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, muy agradecidas por este espacio que me han dado y, bueno, alentar a la comunidad de Vicuña Maquena, que apoya a las escuelas, porque eso es lo que hace falta también, el apoyo incondicional de la comunidad hacia las instituciones educativas y, fundamentalmente, a los directivos, que son quienes todo el tiempo están mediando entre lo que es la comunidad y la escuela, que sabemos que no son entornos fáciles en estos momentos. Pero, bueno, en esta tarea estoy involucrada desde mis inicios en la actividad laboral y, bueno, creo que seguiría eligiendo esta tarea porque creo que es apasionante.